Soy Sofía Hohn, gerente del Apartotel La Sabana y parte de la Alianza de Mujeres Empresarias. Ha sido un viaje de crecimiento increíble. El Apartotel ha crecido conmigo, hemos crecido juntos y creo que hemos pasado de pequeñito hasta un negocio hermoso con propósito. Mi mayor reto en la empresa ha sido trasladar la visión al equipo y que todos estemos alineados hacia el mismo propósito que nos trae trabajar acá y ese propósito es empoderarnos unos a otros y trabajar a que eso se riegue hacia nuestras comunidades y hacer un cambio sostenible en el mundo. Alianza de Mujeres Empresarias ha sido muy valioso en mi vida en realidad. Fue el primer despertar en todo un proceso que hemos llevado de crecimiento y de transformación. También ha sido fabuloso para crear redes y tiene beneficios muy valiosos. Es un enfoque directamente hacia una pyme de mujeres y lo que permite es pasar de algo muy pequeño y rudimentario a algo ya más grande y estructurado. Mi mentor con el BAC, él me guió muchísimo en una forma muy aterrizada de cómo implementar indicadores operativos acá en el hotel. Entonces creo que fue muy muy valioso ambas experiencias. Me gustó muchísimo el sounding board. Fue una oportunidad de ver cómo funciona una junta directiva de alto nivel. Estas personas que estaban donando su valioso tiempo, verdad, realmente son parte de juntas directivas de empresas muy poderosas acá en el país. Y como no hay coincidencias en la vida, justamente estaba trabajando en ese proyecto en el Apartotel. Entonces me dio una guía muy específica hacia dónde me debería mover. Tiene que ver mucho con plan de vida personal, con visión al futuro de este proyecto y felizmente hoy va a ser nuestra primera junta directiva acá en el Apartotel donde vamos a probar nosotros solitos a ver cómo nos va. Yo veo al Apartotel en el futuro como la punta de lanza en un esquema organizacional diferente donde se empodere en forma horizontal a las personas y que nos alejemos de organizaciones verticales donde las decisiones están en manos de unos pocos y acá queremos todos participar en la creación de este nuevo modelo de negocio. Las mujeres empresarias son diferentes a todas, siento yo. Firmemente creo que podemos hacer una diferencia en cómo los negocios afectan a la comunidad y puedan resolver problemas grandes a nivel local.